Una inusual figura en el cielo de Turquía sorprendió a los habitantes de la localidad de Bursa. Una nube de extraña forma apareció cambiando de colores que iban del naranja al rosado y al amarillo. Ustedes recuerdan la misteriosa nube avistada en Turquía antes del devastador terremoto, pues ahora una nube semejante apareció esta semana en los cielos de Comodoro, Rivadavia, Chubut, Argentina. Aquel 11 de febrero, en horas de la noche, se pudo ver sobre la localidad chubutense. Una misteriosa nube que apareció en Turquía unos días antes del mortífero terremoto del 6 de febrero, ha reaparecido esta vez en Argentina, causando pánico entre los residentes. Esta nube se vio por primera vez en la ciudad de Bursa, en el noroeste de Turquía, el 22 de enero y muchos lo han relacionado con el devastador terremoto que azotó la ciudad del norte de Turquía unos días después, el 6 de febrero. Después de que el terremoto azotara Turquía, muchas personas recordaron esta nube sugiriendo que de alguna manera estaba relacionada con el terremoto, pero sobre Argentina vieron casi la misma nube que apareció sobre Turquía. Según videos y fotos, hizo su aparición sobre la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, en la Patagonia, al sur de Argentina.